¡Oh, ya casi termino! ¡Se ve increíble! ¡Oh, me encanta la Navidad! ¡Oh, por Dios! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Salvamos el árbol! Sí, ¿el toque final? No lo toques. ¿Que no lo entiendes? ¡Auch! ¡Mi ojo! ¡No puedes escapar de mí! ¡Alto! ¡Ya sé! ¡Oh, sí! ¡Espero que Santa no olvide el regalo! ¡Por supuesto que no! ¡Déjame arreglarlo! ¡No tengo idea! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Bájase, gato tonto! ¡Qué chico tan listo soy! ¡Piro! ¡Ábreme! ¡Claro! Por ahora, todo bien. ¡Esto será genial! ¡Esto es demasiado! ¡El fuego no es para bromear! ¡Bueno, ¡Feliz Navidad! ¿Qué vamos a hacer? ¡Wow! ¡Oh, genial! ¡Fantástico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Liza? ¡Oh! ¡Oh, por favor! ¡Por favor, no! Vamos a hacerlo. ¡Suficiente! ¡Quédate ahí! ¡Tú lo pediste! ¿Pero qué? ¡Oh, por Dios! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¡Y ni pienses en regresar! ¡Ya casi empieza! ¿Un regalo? ¡Laisa, mira! ¡Es Santa! ¿En serio? ¡Oye, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hey, hey, hey! ¡Hola, amiguito! ¡Te extrañamos! ¡Te extrañamos! ¡Vengan! ¡¿Qué?! ¡Ajá! ¡El toque final! ¡Solo un poco más! ¡Oh! ¡Wow! ¿Tenemos más decoraciones navideñas? ¡Miremos en el garaje! ¡No puede ser! ¡Ajá! 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 ¿Qué hay ahí? ¡Oh! ¡Wow! ¡Todavía funciona! ¡Oh! ¡Mira! ¡Son mis cosas viejas! ¿Por qué estabas en una cueva? ¡Vamos! ¡Cuéntame! ¿Una vez en Navidad? ¡Ajá! ¡Espérame aquí! ¡Pero qué! ¡Mi helado! ¡Bien! ¡Ya verás, ladrón! ¡El valiente piro está en camino! ¡Ay! ¡Ya está muy pesada! ¡Vamos! Creo que voy a necesitar esto. ¡Hace frío! ¡Ay! ¡Mucho frío! ¿Quién está ahí? Bueno, creo que son ideas mías. ¡Oh! ¡Ay! ¡Mami! ¡Auch! 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 ¡Un aterrizaje suave! ¡Auch! 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 ¡Estoy bien! ¡Oye! ¿Bien? ¡Por supuesto! ¿Quién está ahí? Necesito seguirlo. ¡Qué pera tan graciosa! ¡Wow! ¡Esto se ve muy acogedor! ¡Te tengo, pequeño ladrón! Solo quería probarlo. ¡Qué mal! ¡Ok! ¡Toma uno nuevo! ¡Mi favorito! ¡Hecho de nieve! ¿Estás diciendo que Pie Grande existe? Sí. ¿Y te regaló un helado? ¡Exactamente! ¡Eso no tiene sentido! ¡No lo creo! ¡Escucha hasta el final! ¡Vamos! ¡Tómalo! ¿Otra vez? ¿Dónde estoy? ¡En mi casa! ¡Bebe esto! ¡Pero es hielo! Las peras se congelan muy rápido. ¡La Navidad se está acercando! ¡Te hice un regalo! ¿Para mí? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Es mermelada de cereza! ¡Pensabas que era algo malo! ¡Ups! ¿En verdad todo es para mí? ¡Genial! ¡Bien! ¡Pie Grande te regaló un pastel! ¡Es hilarante! ¡Bien! ¡Pero todo es cierto! ¡Abriré la puerta! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Yo! ¡Pero! ¿En serio? ¿Vas a escaparte? ¡Bola de nieve! ¡Amigo mío! ¡Te extrañé muchísimo! ¡Cariño! ¡Iu! ¡Ya! ¡Sólo fue un sueño! ¡Necesito empezar de nuevo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Mmm! ¡Querido Santa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Limpieza? ¡Sólo quiero que me ayudes! ¡Yo quiero una consola! ¡Limpieza! ¡No! ¡Consola! ¡Ya lo veremos! Voy a atrapar a Santa y me dará una consola. ¡Arreglaré la trampa para Santa! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que falta algo. ¡Necesitamos un ambiente navideño! ¡Me encanta la Navidad! ¡Así está mejor! Solo un poco más Huele raro ¿Quién está asando peras? No, 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 no ¡Ups! ¡Auch! ¿Te sientes calentita, Liza? ¡Oh! ¡Piro! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias por probar mi trampa para Santa! ¡Oh, galletas! Solo queda esperar ¡Oye! ¡Piro! ¡Vamos! ¡Levántate! ¿Es Santa? ¡Lo tenemos! ¡Mamá! ¡Sorpresa! ¡Hola, chicos! Solo queríamos hacerlos felices ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Vayamos a ver! ¡Uy! ¡Hotcakes! ¡Me los llevaré! ¡Oh, no, no! ¡Auch! ¡Es una pesadilla! ¡Oh, yo lo atraparé! ¡Te tengo! ¿Dónde está el cachorro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que atrapar a Santa! Bueno, esto está vacío ¿Quieren atrapar a alguien? ¿Santa? ¡No puede ser! ¡Es Santa! ¡De verdad es él! ¡Oh, ese es interesante! ¡Oh, es tan lindo! ¡Oh, no! ¡Llegué muy tarde! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Horra! ¡Oh, ¿por qué tengo tan mala suerte? ¡Tenemos todo tuyo! ¡Oh, vaya! ¡Es tan dulce! ¡Como sea! ¡Oh! ¡Oh, es tan encantador! ¡Toma! ¡Me llevaré al gato! ¡Estás listo! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Te gustará aquí! ¡Veamos si te gusta esto! ¡Oh, sin reacción! ¡En absoluto! ¡Ya sé! ¡Eso es mejor! ¿Qué fue eso? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡De ningún modo! ¡Gatito! ¡Es hora de comer! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ew! ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué no usaste el baño? ¡Buen perrito! ¡Bien! ¡Puedes elegir lo que quieras! ¡Ew! ¿Tal vez? ¡No! ¿Qué? ¡Tengo hambre! ¿Y ahora qué? ¡Hambriento! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¿Qué tal esto? ¡Bien! ¿Qué entendemos? ¡Oh! ¡Te gustan los vegetales! ¿Quieres un poco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Espero que no tengas calor! ¡Oh! ¡Buen perro! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Bueno, eso fue fácil. ¡Ay, no! ¡Oye, vamos a jugar! Y ahora calladitos. ¡Eso es lindo! ¡Hasta luego! ¡Veamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Vaya, ya llegaron! ¡Vaya, eso es bueno! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Oh! ¡Él está aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Me extrañaste? ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, hija! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Calmate, Blanca! ¡Oh! ¡Oh, no! Oye, ¿qué fue lo que te dije? ¡Pórtate bien! ¡Oh, oh! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Tú arruinaste mis zapatos! ¡Yo te voy a enseñar! ¿Qué estás haciendo? ¡Tu gato arruinó mis zapatos! ¡Eso es imposible! No, 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 no. Estoy seguro porque yo lo vi. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 ¿Qué sucede? ¿Quieres que vaya contigo? ¡Oye, espera! ¡No tan rápido! ¡Auch! ¡Mi nuevo bolso! ¡Arruinaste mi bolso favorito! ¡No, ven aquí! ¡Fuerza! ¡Detente! ¡Es culpa de tu perro! Bueno, mi perro nunca se comporta así conmigo. ¡Aaah! Bueno, este primero. ¡Oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Ya veo! ¡Dime qué te he hecho! ¿Por qué arruinaste mi mejor traje? ¡Cálmate! ¡Cómo me tranquilizo! ¡Mira esto! ¡No! ¡Blackie no hizo eso! ¡No! ¡Oh, no! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están? ¡Oh, allí están! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Oops!